Vamos a hacer un drink levemente maldito, en vez de uva negra vamos a hacer el Blue Widow. Utilizaremos el Siroc Moschino que me llegó de sorpresa y mira qué botella tan bonita. Voy también por el Curacao Blue que le va a dar ese toque azulado y con un sabor más seco. Voy por un Skull Beats 150, pero si no lo consigues no te preocupes, puedes reemplazarlo por un Ice Vodka. Voy por la coctelera, la abrimos, la llenamos de hielo, dejo la parte menor por encima para que no se derrita el hielo. Le agregamos Curacao Blue que le va a dar esa tonalidad del Blue Widow, uva azul. Le colocaremos media dosis de Curacao Blue. Ahora le agregamos esta maravilla de Siroc Moschino. Esta botella queda increíble en el bar, no se la pierdan. Y le colocamos una dosis de Vodka, pero si no tuvieras no te preocupes, puedes usar cualquiera, no es necesario que utilices este. Ahora le vamos a colocar el Skull Beats 150, que son 100 ml, pero si no lo tienes puedes utilizar el Ice Vodka como te conté. Cerramos, agitamos hasta dejarla bien fría la coctelera. Ahora vamos por el sirope Gunnero de Fabry y una leche condensada para hacer este borde bien sabroso. La leche condensada la vamos a dejar bien oscura con el sirope negro. En un vaso de shot agregamos un poquito de sirope negro y un poquito de leche condensada. Con la parte de atrás de la cuchara vamos a mezclar y vas a ver como la leche condensada queda bien oscura. Después vamos por una copa. Yo ya la dejé en el congelador y está súper congelada. Esto es porque vamos a servir el drink sin hielo. Ahora paso el borde por la mezcla que hicimos con la leche condensada. Voy por un strainer y un colador fino para hacer la doble colada. Vamos a agitar una última vez la coctelera. Agarramos el strainer y hacemos la doble colada. Miren que color tan bonito que queda el Blue Widow. El borde va a escurrir pero es parte del juego. Vamos por unas cerezas de Fabri y se las colocamos como un toque final al drink. Le ponemos una sola. Y ahí está mis amigos. Blue Widow. Sensacional. Háganlo chicos. Les va a encantar. Este es el drink que se lo presentan a sus amigos y se van a impresionar. Es bien lindo, simple y práctico. Vamos a probarlo. Mi hermano está sensacional. Así que háganlo chicos. Sáquen una foto con el nombre del drink Blue Widow que lo subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación